Oye, en el canal, con una imagen totalmente renovada, Heroica Mutante, así que ya lo sabes, simplemente, quédate en el canal, esto es, PIRCHOY. Pues bien amigos, antes de dar inicio a este video, quiero dar las gracias a mis amigos de Cerveceria Heroica, quienes hicieron llegar estas dos ejemplares a este canal, y por ende para todos ustedes, como se han podido dar cuenta, Cerveceria Heroica recientemente ha hecho un rebranding totalmente novedoso, ha hecho una renovación totalmente de su imagen, no solamente en cuanto a sus etiquetas, sino también incluso en ligeros cambios en su logo, en su presentación, y bueno, se celebra, yo en lo particular creo, tuve la oportunidad de entrevistarlos en la pasada Expo Cerveza México 2022, hace aproximadamente tres, cuatro semanas, y me platicaban que precisamente la idea es unificar, unificar la imagen de todas sus cervezas, que hubiera una identidad, el cliente identificara desde lejos que se trata una cerveza de Cerveceria Heroica, sin importar que la hayan probado o no, con antelación, este, yo por qué, porque quizá en el pasado, todas las etiquetas eran bastante diferentes, y no había como una imagen que desde lo lejos se distinguiera de que es de Cerveceria Heroica. En esta ocasión, vamos a traer con ustedes, nos hicieron llegar varias de su línea, pero vamos a sacar en este video, vamos a analizar Cerveza Mutante, este, como saben, tengo entendido que Cerveza Mutante, ahí en Veracruz, en los Tap Roots de Cerveceria Heroica, es la cerveza más vendida, este, simplemente para que vean la diferencia entre el diseño y otro, voy a hacer un poquito aquí la latita, vamos con la botella, ya está vacía, porque ya no me aguanté las ganas y ya me la tomé, pero aquí tengo todavía una botella, este, de la edición pasada, que también era muy bonita, y como pueden darse cuenta, son dos etiquetas, aunque sí conserva algunos elementos de los lúpulos que parecen mutantes, literalmente, es una etiqueta, no solamente el color de la etiqueta cambia, sino en general, es ya prácticamente como si se tratara de otra cerveza. A mí en lo particular, esto podrá estar sujeto a debate o no, pero en lo particular me gusta muchísimo más, muchísimo más la etiqueta nueva que la anterior, creo que llama más la tensión, lo único que reprobaría es que no, la corcholata es genérica, no trae nada, en tanto que antes sí estaba personalizada, yo creo que es un detalle que no le costaría nada a cerveceria heroica volver a retomar, pero, bueno, fuera de eso, pues este, vamos a ver ahora la lata, tiene un diseño bastante bonito, aquí voy a compartir algunas imágenes, yo celebro al unísono, así como también han renovado la imagen, también ha empezado en latar su cerveza, cerveceria heroica, como saben, este, la lata es el mejor conservador de las cervezas, realmente hace las funciones de un mini barril, y este, es muy buena protectora de la luz solar, también sirve para enfriar tus cervezas, se enfría más fácil, más rápido que una botella, y bueno, este, como pueden darse cuenta, es un diseño espectacular, muy bonito, muy fresco, más juvenil, como yo. Que no ubiquen, Mutante, Mutante es una cerveza estilo Indian Pay Lager, es decir, estamos hablando de una cerveza Lager, una cerveza de fermentación baja, en esta ocasión, el lata de 473 mililitros, tiene de ingredientes agua, cebada malteada, lúpulo y levadura, se recomienda beber en una temperatura de 4 a 6 grados, fría, fresca, tiene, dice aquí la etiqueta tiene 21 ibus, y tiene 5 grados de alcohol por volumen, y fue ganadora, me parece, el año pasado, a bronce, en cerveza del pacífico, copa cerveza del pacífico, ella es una cerveza medallista, y en consecuencia, pues vamos a gustar. ¿Qué tiene de particular esta Lager a otras? ¿Por qué Indian Pay Lager? Es porque tiene un trabajo muy, tiene un perfil lupulado, pero no de amargor, tiene un perfil de lupulación, o de lupulado, que se elabora en la parte del bloque frío, del proceso de elaboración de cerveza, es decir, es un dry hope, donde se le vacía mucho lúpulo, mucho, mucho lúpulo, por eso creo que esta es la cerveza más costosa de línea de cerveza heroica, lleva mucho lúpulo, que se le agrega en el bloque frío, y eso expulsa sus aceites, y le da un carácter de frutos tropicales, cítrico, dependiendo del lúpulo que uses, en este caso, supuestamente tu perfil cítrico, ya que utiliza dos tipos de lúpulo, como son el Galaxy y el Asaka. Entonces, pues bueno, no digamos más, y vayamos a hacer ya, el destape, y servido. Pues bien amigos, ya tiene varios minutos que servimos esta cerveza, tiene un aspecto muy fresco, muy bonito, es una cerveza semifiltrada, es ligeramente turbia, tiene un color dorado pajizo, de la actividad de carbonatación no se aprecia, y tiene una espuma blanca, 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 no es nada cremosa, es una espuma, digamos, que algunos le llaman jabonosa, a mí es un término que no me gusta, esponjosa, pero no, nada cremosa, de burbuja irregular, burbuja grande, pequeña, mediana, de todos tamaños y todos sabores, y eso sí, tiene buena adherencia a la copa, muy buena. Y vamos a pasar al análisis salomático, es una cerveza que desde que la destapas huele bastante, sí, una cerveza que no obstante ser una lager, tiene un perfil mucho de lúpulo, aromas cítricos, es protagonista de nariz esta cerveza, la malta sí, sí se aprecia, pero muy sutilmente, notas a toronja, a piña, cáscara de lima, bastante cítrica, y se antoja, se antoja, estoy empezando a salivar, se ve que es una cerveza muy refrescante, y para todos y cada uno de ustedes, Prost. Prost. Muy buena. Cuerpo ligero, pero no acuoso, es un cuerpo ligero, simplemente, muy refrescante, un alto grado de tomabilidad, carbonatación de medio a alta, en boca, fácilmente se genera la espuma, vean que qué bonito aspecto tiene, se ve espectacular. Francamente. Y, sus sabores van muy ad hoc a las notas aromáticas, es una cerveza... ...refrescante, es una cerveza... ...que en boca también al protagonista, lo constituye el lúpulo. Es una cerveza con notas a cáscara de cítrico, cáscara de limón, lima, toronja, una nota piña sutil... ...cáscara de cáscara de piña, mejor dicho, y... ...es ligeramente amarga... ...es una cerveza, realmente es para todo el año, pero... ...digamos que esta cerveza es ideal para climas cálidos... ...o, sí, en general, en épocas del año... ...la estación cervecera primavera-verano es ideal para esa época... ...o bien en locaciones con climas cálidos, como la playa, por ejemplo... ...esta cerveza en el puerto de Veracruz, Verbigracia... ...sería ideal... ...es una muy muy buena cerveza... ...saludcita... ...final medio... ...amargo, seco y cítrico... ...se disfruta bastante bien, y es una cerveza... ...muy buena relación calidad-precio... ...no tengo con exactitud el precio actual de estas cervezas... ...creo que ya, como en todas las cervezas, se han incrementado los precios... ...era una cerveza que vendía bastante bien en el Beer Joy Store... ...en algunos bares solía venderse bastante bien... ...y este... ...muy buena, muy buena, muy buena cerveza de... ...heroica mutante... ...creo que la receta continúa siendo la misma... ...y eso se agradece... ...este... ...y mejoró... ...de manera sobresaliente su presentación... ...perdón, perdón, perdón... ...este... ...y pues yo la recomiendo... ...amplia, amplia, ampliamente... ...eh... ...muy, muy buena cerveza... ...y pues este... ...si tú ya la probaste... ...seguramente... ...ya la has probado... ...quizá no en la nueva presentación... ...pero la receta continúa siendo la misma... ...quizá probaste esta... ...pues te invito a que en el buzón de comentarios... ...de este video compartas... ...qué te pareció... ...danos... ...tu opinión y comparte tu experiencia... ...con todos nosotros... ...bien amigos... ...y muchas gracias nuevamente... ...a mis amigos de Cerveceria Heroica... ...por hacerme llegar... ...al canal estas cervezas... ...tendremos próximamente... ...otras cervezas más... ...de esta gran cervecería artesanal... ...y nos vemos... ...pronto... ...muy pronto... ...en el siguiente video... ...recuerda que... ...si te gustó el video... ...danos un like... ...y suscríbete al canal... ...en caso de que no lo hayas hecho... ...abrazo... ...o... Gracias.